Hace ya un tiempo, me hablaron de un lugar único habitado por una de las colonias de corales más extraordinarias del Mediterráneo. Y tenía que conocerlo. Aquí, cuando te sumerges, los impresionantes acantilados y la gran variedad de algas y peces es lo primero que te deja impresionada. Pero cuando ves esos grandes corales, es fácil emocionarte ante tanta belleza y tanto valor ecológico. Me pasaría horas aquí contemplando esta maravilla de la naturaleza. Pero a veces los buenos sueños tienen un mal despertar. Es cuando descubres que estas especies tan valiosas, que son la base de todo el ecosistema, se están viendo amenazadas por la actividad sin control de los seres humanos. Y con ellas la vida marina de este lugar tan especial. Redes, sedales y otras basuras se acumulan en el fondo cubriendo el arrecife y dañando los corales. Cuando un coral se rompe, cae al suelo, se entierra y muere. De este gravísimo problema nace SOS Corales, el primer proyecto de España de recuperación marina de estas especies. El proyecto consiste en eliminar las basuras de los fondos marinos y recuperar los trozos dañados en guarderías de corales, para después repoblarlos en su hábitat natural y de este modo devolver el equilibrio a este espacio único. Descubrir las profundidades de estos arrecifes es darse cuenta de que a veces no hay que irse lejos para encontrar el paraíso. Descubrir la labor silenciosa de sus corales es tomar conciencia de que a veces lo más importante es también lo menos conocido. Los corales son el alma viva de nuestros fondos marinos. Ayúdanos a conservarlos. El proyecto de España